Gatúbala, Gatúbala Vení tovar a su madre Ey, yo estoy en Guilherme Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt ¿Quién es ese? ¿Quién no acapará? Yo me dice que eres una descará Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo, ah Y no te hice hoy, otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Ay, yo te, ay, yo te inquile mame Lenita Bares, baby Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrrat Crrrrrrat Cristina una Hora No 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 Chau No 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 Gracias.